Hola familia de Castan México, ya estamos de regreso con otro nuevo y muy especial video Vean lo que tenemos por aquí, una colección completa de Batman Todos los Batimóviles, que belleza dejada Este video va a estar muy bueno, no se lo pueden perder Bienvenidos a una aventura más de Castan México ¿Qué onda familia? Pues ahora sí vamos a darle, vamos a comenzar con este destapadero Pero antes de comenzar, yo quiero invitarlos a que si todavía no se suscriben al canal Es el momento de hacerlo, estamos por llegar a los 100 mil suscriptores Y vamos a regalar más de mil pesos en premios Llegando a los 100 mil suscriptores, el siguiente video es el sorteo Va a estar muy muy bueno, vamos a regalar Super Treasure Hunt, Custom Y por supuesto, muchas colecciones de las que han visto en pantalla Esto va a estar muy bueno, ya casi llegamos, vamos a darle el último empujón Y bueno, ahora sí vamos a darle, vamos a comenzar con este Batimóvil de los años 60 Vean qué tal el Batman, está súper bonito Me encanta el nivel de detalle que tiene, ya vieron su capita Está padre, está muy muy padre Pero el Batimóvil es espectacular Este es uno de los Batimóviles que más les gusta a la banda Y es uno de los más coleccionables, de los más customizados y de los más buscados Vean qué chulada, se abren las puertas por completo Y aquí está el buen Robin, Robin está aquí listo Con toda la actitud para atrapar a todos los malandros Vean qué chulada, metal metal y eso es lo padre Son de la marca Yada Y está padre porque son metal metal, llantas de goma Están muy bien detallados Chequen los murciélagos, qué tal, qué tal se ven, se ven bien bien bonitos Está muy muy padre, los faros de enfrente, los focos se ven muy bien Son de plástico, no son simulados Y eso ayuda mucho a que tengan mucho pero mucho realismo La parte de adentro está completamente detallada Vean sus pedales, qué tal sus pedales Muy muy padre Y esto es algo que ustedes deben de tener en su colección El negro que tiene es muy brillante Y aquí lo estoy agarrando con mis manotas Por ahí ponen que lo agarro con mis manotas Pero bueno, la verdad es que para agarrar este tipo de casting Este tipo de piezas sí se requiere guantes Para que no se maltraten, para que no se ponga opaco Después se pueden pulir, no pasa nada Y quedan muy muy bien Este es el Batimóvil de los años 60 Se puede decir que fue el primer Batimóvil que salió Una verdadera belleza Está bien bien padre y viene con su Batman Vean qué tal Qué tal este Batimóvil con su Batman Está bien bien bonito Un punto débil es que bueno, no lo puedes doblar Esto es más para que lo tengas en tu vitrina Lo pongas así bien perrón Así bien picudo Lo pongas por acá con su Batman Qué tal, cómo se vería en tu vitrina En la mía se vea muy padre Una abuela de la chulada El Batimóvil de los años 60 Pues bueno familia, vamos con el siguiente Vamos a poner este por acá Vamos a acomodarlos por acá en un ladito Este, si mal no me equivoco Es el segundo Batimóvil de la película de Batman Vean qué chulada Este Batman fue uno de mis favoritos Me encantaba porque era bien misterioso Su traje estaba muy muy padre Recuerdan que era antibalas Tenía varias cosillas, ¿no? Entonces es uno de los Batman Que más más me han gustado Y obviamente el Batimóvil está bien bien bonito Vamos a ponerlo por aquí Para que lo puedan ver a detalle Chequen las llantas de la marca Yada también Obviamente Y vean esto Esto es lo que está padrísimo Vean esto Fun Qué tal papá Se abre por completo la cabina Y bueno Puedes ver a detalle Todo lo interior Espero que se alcance a ver aquí en el video Cómo está Ahora les quiero enseñar algo Que les va a encantar Chequen esta parte Esto se puede alzar Y bueno se ve la parte trasera Está muy muy padre Muy bien detallado Está increíble que la cabina Se pueda abrir Es este Se puede abrir y cerrar Vean qué chulada Completamente funcional Y chequen esto Chequen esto Uy Qué tal Las armas Todas las armas Están expuestas Se ve muy muy padre Muy muy bonito Y así Se ve increíble Chulada de vehículo Son de Yada Y vamos por el siguiente El siguiente Ni más ni menos Yo creo que tendría que ser El de Arkane Este que está por acá Uy vean qué chulada Venga Batman Venga Uy vean qué belleza Vean qué belleza Ay Creo que atropellé al Batman De por acá Perdón 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 Y bueno Vamos a traer aquí a la figurita Me encanta El nivel detalle Que tiene la figura El cinturón está Completamente detallado Muy muy bonito Su armadura está increíble Por la parte de atrás Se ve bien padre Estas son figuras Coleccionables De élite Están padrísimas Obviamente también Son llantas de goma Uy está bien bien padre Ya checaron Se ve impresionante Espero que las tomas Alcancen a ver muy bien Y obviamente También se le alza Su Su cabina Aquí va Batman Y esto es lo padre De estos vehículos De Yada Son muy económicos No son tan caros Uno de estos Andan entre los 200 Y los 600 pesos Dependiendo de cual Ustedes quieran Y tienen más funciones Están mejor detallados Los colores son muy vivos Y que creen Todos estos Los pueden conseguir También en escalas Querétaro Ellos se los pueden conseguir Creo que tienen todavía Algunos disponibles Yo me traje estos Porque están impresionantes Me gustó mucho Me encantaron Pero si ustedes quieren También una réplica De estos Los pueden tener Los pueden conseguir En escalas Querétaro Muy padres Muy buenas figuritas Y escríbanme aquí En los comentarios Cual es su favorita Cual les gusta más Cual de todos Los que hemos visto Han sido su favorito La verdad es que La cultura de Batman Es un estilo de vida Mucha gente colecciona Todo lo que tiene que ver Con Batman Y eso se me hace Increíble Pues vamos con los siguientes Y digo los siguientes Porque estos son Muy parecidos Estos son de la película El señor de la noche Si mal no me equivoco Y si me equivoco Corríjanme por favor Vean que padre Este Es el Tomb Raider Me parece que se llamaba Y este está en modo militar Está muy padre Pero También viene la versión Que está En modo normal Del caballero de la noche Que tal Que chulada Que bonitos Cual prefieren ustedes A mi lo particular Me gusta más El negro Son exactamente igual Solo que uno es tipo militar Y el otro Pues es más del estilo De Batman Estábamos aquí Debatiendo mi esposa y yo De cual es su favorito La figura Es la misma Es exactamente la misma Ambas están muy bien detalladas Pero obviamente El estilo de Batimóvil Es distinto Está muy padre Porque todo lo que tiene Adentro es funcional En la cabina Aquí está el volante Este igual Tiene todo exactamente Funcional Pero a mi lo particular Me gusta más En negro Habrá mucha gente Que le guste más este Que es en modo Estilo militar Está padre Si es una chuletota Si es una chuletota Ya que belleza Está increíble Que todas las cabinas Se abran Está súper Súper padre Súper detallado Y a mi en lo particular Les insisto A mi me gusta mucho Este De por aquí Que es negro Negro mate Se ve súper padre Se ve padrísimo Las llantas Obviamente son llantas De goma Está bien bonito Hasta para jugarlos No la verdad es que no No voy a jugar con ellos Los voy a poner En la colección Y ahí se van a quedar Que tal Que bellezas Vamos con el siguiente Que es de la serie Animada Este no salió En ninguna película Este es de la serie Animada de Batman Chiquenlo Que sonriente Que sonriente Este Batman está medio gordo Compárenlo con los demás Fíjense Este Batman De por aquí Está todo musculoso Este está medio gordo Medio obeso Así como yo Y este de acá Está como que raro Como que Pues no sé Si le metía un poquito Al ejercicio Pero no tanto Ya estoy debrayando Maldito encierro Pero bueno Este Batman También está muy increíble Está muy bonito De la serie animada Y vean esta chulada Vean esta belleza Se alza esto Y aquí pueden ver El motor Obviamente Es un motor simulado Estaría padre Que tuviera todo Un motor normal Sería muy bonito Pero no deja De ser coleccionable Creo que este es Mi menos favorito Pero está padre Si te vas a comprar uno Pues cómprate toda la colección Porque están padres Imagínense Como se verían estos En su sala de estar Ahí donde ven las películas Muy muy bonito Este que tenemos aquí Es de la película De Batman Por siempre Vean Que bonito está A mi lo que me encanta Es que si le meten A los detalles Vean el murcielaguito Está por aquí Se ve muy muy padre Obviamente también Son llantas de goma Y esto es lo que me gusta Mucho de esta serie De Batman Que pueden abrir Las cabinas Casi en todas Se abren las cabinas Y se ven muy muy padres Su motorcito Este está muy padre El diseño me encantó Porque toda la parte Que está aquí Es como cromada Y se ve impresionante Se ve impresionante Y obviamente La figura animada Está súper bonita Vean que belleza Estoy aquí muy serio Batman Aquí se ve más serio No como acá Que estaba bien bonachón Pero bueno Es un muy bonito Batimóvil Está bien padre Este yo no lo había visto Ahora que lo vi Me impresionó bastante Aquí todavía Lleva otra parte Como esta No se le ha puesto Ahorita se la voy a poner Ya que lo voy a guardar Pero está bien bien padre El nivel de detalle Es impresionante Llantas de goma Súper bonito Y súper detallado De la película De Batman Por siempre Vamos con el siguiente Y no menos importante Que creo que a muchos Muchos les encanta Este poderoso Batimóvil De la película Batman Versus Superman Está increíble A mí me gusta mucho Porque el nivel de armamento Que tiene Es el mayor Que yo he visto En un batimóvil Vean la torreta Con esto Si se anda ejecutando A varios Pero Pero vean Este traje De Batman Que bonito Está Que bonito Está Vean Completamente Cromado Del centro Aquí si Si le metía bien Al músculo Si hacía mucho ejercicio Vean Que bonito Está Me encantó El nivel de detalle El nivel de cromo Cada batimóvil Viene con su figurita Así es que Si ustedes quieren uno Pueden ir a escalas Querétaro Tienen todos disponibles Yo me traje nada más Una colección Y tenían varias Vean Que belleza está Que bonito Aquí también se le abre La cabina Uy Ya vieron No me había percatado Del asiento Un asiento Completamente Deportivo Para carreras Este es el mejor Este está Impresionante Impresionante Batman Versus Superman Que verdadera Belleza Estoy fascinado Con esta colección Ya la quiero guardar Ya la quiero guardar No saben Cómo me voy a divertir Guardando esta colección Poniéndola Está súper bonita Súper bien Créanme Que es una de las colecciones Que más económicas Pueden encontrar Y que están Más completas Y eso está padre De yada Toda la colección De Batman Muy bonitos Muy bonita serie Muy coleccionable Bueno familia Pues qué opinan Cuál de estos batimóviles Les gustó más A todos ustedes A mí en lo particular Me voy a quedar Con el de Batman Versus Superman Creo que está Muy muy bonito Todos están Increíbles Y todos se van a agregar A la colección Por supuesto Y si ustedes Quieren tener Estos batimóviles Recuerden que Los pueden conseguir En escalas Querétaro Sin duda Son de la marca Jara por cierto Y sin duda Son de la mejor calidad Y están al mejor precio Como les comenté Desde los 200 pesos Hasta los 800 pesos Dependiendo De lo que ustedes quieran Pero la verdad Calidad y precio Valen mucho la pena Yo les recomiendo mucho Y si dicen Que lo vieron aquí En Casto México Les van a hacer Un muy buen descuento Pues bueno familia No me queda más Que despedirme Y recuerden No olviden decirme Cuál les gustó más Cuál no les gustó Cuál de plano No comprarían nunca Y bueno Por qué no También díganme Cuál les gustaría Que agregáramos Al concurso De los 100 mil Suscriptores Que va a estar Increíble Escríbanme aquí En los comentarios Y no olviden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y todo ese rollo Recuerden que yo soy Toño Alba Esto es Casto México Nos vemos pronto En otro nuevo video Los quiero harto Bye Bye Gracias por ver el video.